La idea de esta reunión de claustro, de esta asamblea, es discutir un poco la situación presupuestaria de la universidad en general. Bueno, no solamente la situación presupuestaria, sino lo que está pasando a nivel nacional en el país. Y ver cómo nos posicionamos como claustro, como comunidad, digamos, universitaria organizada, frente a este contexto de crisis que se está viviendo, de crisis social, de crisis económica. Y ver qué acciones se pueden tomar o qué se pueden pensar. Ya la reflexión colectiva que se está dando dentro de la universidad en estos instantes, me parece que ya es muy importante. Digamos, rompe ese hielo, rompe esa inmovilización que hay en general dentro de la universidad. Y eso es un poco el objetivo de esta asamblea. Obviamente la universidad no está exenta de la realidad que estamos atravesando, pero también se muestra el compromiso que tiene la universidad como actor en la participación política, en la militancia justamente de la realidad, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, porque nosotros no somos algo aislados de la sociedad, digamos. No nos podemos creer que nosotros estamos aparte, sino que somos una parte más afectada de la población en general, de la comunidad, y a su vez porque nos debemos a la sociedad. O sea, la universidad pública se debe justamente a la sociedad que hace que eso pueda funcionar. Que apuesta a un proyecto de país, que apuesta a estudiantes, a graduados en general, que apuesten a la soberanía. De alguna manera es la retribución que tenemos que hacer también en pensar en todos los sectores afectados que está habiendo en la actualidad. Y no cerrarnos en nosotros mismos, sino en la cuestión presupuestaria, sino viendo, pensando qué está pasando con la situación del trabajo, qué está pasando con la situación de la pobreza, qué está pasando con el desfinanciamiento en tantos sectores públicos que se están dando. Me parece que es una discusión que es muy válida dentro y muy necesaria dentro de la universidad. Y de acuerdo con el debate que se está dando esta tarde, ¿cuál es la principal preocupación? Son muchas, digamos. O sea, como decíamos, por ahí lo nacional, cómo afecta todo este proceso de incertidumbre económica y política que se está dando. Esto es como cada día sabemos que estamos peor que el anterior, pero no sabemos cuál es el fondo de esta cuestión. Y de alguna manera tenemos que pensar, a ver, porque esto está repercutiendo, o sea, en la medida que se devalúa la moneda, que se devalúa el peso en función de los dólares, también se devalúa nuestro presupuesto, porque aumentan las tarifas, porque aumentan los insumos, porque aumentan tantas cosas. Y bueno, como decía, frente a esta situación tenemos que pensarnos, tenemos que problematizarnos, ver de qué maneras actuamos, porque la situación económica nos atraviesa transversalmente, no solamente como comunidad universitaria dentro del presupuesto, sino individualmente y demás, a todos los claustros.